...saludamos a don Antonio Sánchez de la Calle, se ha citado un año más en la Feria Internacional del Turismo... ...en esta industria turística y bueno, nos gustaría saber que se va a presentar desde el Puerto Deportivo de Marbella... ...cuáles van a ser las novedades de este año, don Antonio, buenos días. Hola, buenos días Elena, pues como un año más estamos aquí en Fitur para aportar nuestro granito de arena... ...en el segmento náutico deportivo de los puertos... ...y este año venimos al Están de Marbella, venimos al Están de Marbella, además venimos con una gran novedad... ...de actividad que tenemos preparada para este año 2017. Entre las actividades que se van a presentar precisamente mañana, en el segundo día de la Feria de Fitur... ...va a ser la gran regata que tenemos programada de Ceuta Marbella, en colaboración con la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol... ...y además de esa gran regata vamos a tener otro evento importante que va a ser un campeonato de motos de agua de España. Yo creo que van a tener aquí toda la información en el pabellón de Andalucía, justamente con la Costa del Sol de Málaga. Sí, tanto Costa del Sol de Málaga como este año Marbella tiene su stand propio... ...y vamos a encontrar toda la información, no solamente del sector náutico, sino de toda la oferta turística... ...que tenemos en la Costa del Sol, que es muy extensa. ¿Cuál es tu estrategia para este 2017 para atraer el turismo a Marbella y sobre todo al puerto deportivo? Pues una apuesta segura y una apuesta muy importante por el turismo náutico deportivo... ...que es un turismo que está ahora emergiendo, que llevamos muchos años que estaba estancado... ...y se ha puesto otra vez en boga y es lo que vamos a apostar este año, una apuesta segura... ...y sobre todo un plan que tenemos, que hemos arrancado este 2017 en el puerto... ...un plan de inversiones para modernizar nuestras instalaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena.